Por la invitación, quiero saludarles para Toño, para Chivo, para Chavo, del Caverna, ellos son patas de perro, BC, de Prado, CCP, con una de las artistas que ya están presentes. Continuamos rápidamente, señoras y señores, que nos vamos a bailar, pero ahora tenemos para toda la banda que nos acompaña, una gaita, pero esta no es cualquier gaita, es una linda gaita. Vamos a bailar, ritmo, oye qué sabor es. Vamos a bailar sabroso, señores y señores, al ritmo de que pasa es la música cumbia, la linda gaita. Échale, como dice, como dice, ahora, dale con saúl, música suave, échale menitas, el Rafa, sonido viejero. Como dice, baila aquí, baila allá, esa es la linda gaita, para el disco Soño. Como dice, baila aquí, baila allá, hay bastante esperma para quemar, baila aquí, tu ve. Esta noche, para disco Soño, para sonido Danis, Albino Mejía, échale Danis. Hay bastante esperma para quemar, hay bastante esperma para quemar, el famoso Giovanni. Grábale bonito, desde Tultepec, video filmaciones, extravieso. Dale con sabor, échale pelos, échale pelos. Para Jessica, Jessica, Jessica. El gafas, te la están bajando, gafasé. Te dije que no la trajeras. Échale sabor, esta noche. Qué bonito bailo Santiago, que llegó algo. Dale. Oye la pareja, si el llamador. Oye la pareja, si el llamador. ¿Cómo dice? Esa es la linda gaita. Esa es la música sabrosa esta noche. Nos dice. Nos dice. Para el pequeño travieso. Échale. Échale pequeño travieso. Venga aquí, báil usted. Hay bastante trago hasta amanecer. Anda. Venga. 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 Santiago. 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 Santiago, tenga cuerpo. Échale. Bienvenidos al sabón esta noche. Ahí está para saludar a Videoformaciones Cavernas. Prado, CKTP. Esta noche, la linda gaita. La linda gaita. Es ser más para quemar. Quemar, quemar. Es ser más para quemar. Dale con favor. Para menos hay Mariel. Échale marco. Largo la voz. De puto. Vamos a recibirse. Bienvenidos a Paz y Caballeros. Gracias por la acción. Ándale. Una linda gaita. Dale con favor. Échale china. Ay, pinche china. Ahora, si te hubieras bañado. Dale. Échale pequeño travieso. Dale con sabor. Ritmo. Esta noche, la linda gaita. Para sonidos bandidos. Esta noche presente. Es ser más para quemar. Échale ganas. Albino Mejía. Dale. Una linda gaita. Una linda gaita. Para todos ustedes, damas y caballeros. A la manera del guerrero de los Unidos en México. Consciousness. Sentience of internal, external. Bienvenidos, damas y caballeros. El guerrero de los Unidos en México. Producción de voz. Santiago de Huelvo. Nos está pidiendo algo de la música poblana. A toda la gente de TTT que nos está acompañando. Por ahí nos están solicitando. Nos lleva la música poblana. Con todo el gusto. Quiero compartir a toda la hora que nos está pidiendo. La semana pasada, el gafas estaba con esta rola cuando la puse. Y regresa el otro cachito. Y regresa el otro cachito. Vamos chingados con esta cubra. Pero bueno, vamos a ponerle para ustedes en esta noche, señoras y señores. Una cumbia poblana. Pero esta no es cualquier cumbia. Esta es una cumbia buena. Vamos a bailar esta noche. Se la vamos a dedicar al pequeño travieso. Para su amigo Danis. Para que la baile el caverno. La cumbia buena. Vamos al centro de la pista. Nos dice cumbia, cumbia buena. Échale. Échale. Dale. Dale. Cumbia buena. Ahora. Dale con sabor. Ahí está para. Sonido viajero. Cumbia. Cumbia. Ahora. Vamos a bailar y dice. Una cumbia buena. Sa, sa, sa. Dale. Échale gafas. Y la china. Como la semana pasada. En Tepo. Tepo. Esta noche. Ahí está para. Discos. Álex. Échale. Este tema se la vamos a dedicar. Al largo. Albenitas. El maruco. Dale con sabor. Cumbia buena. Cumbia buena. Cumbia buena. Cumbia buena. Que suene. Que suene. Que suene. Esa noche. Que suene la maldita patraca. Tra. 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 Traviesos. Desejidos de Tultepec. Para el pola. Para el bicho. Para Kevin. Para Mael. Para Ia. Y Ángel. ¿Cómo dice? Dale con sabor. Se llama cumbia buena. Bienvenidos damas y compañeros. Bienvenidos al sabor. Échale el sabor y dice. Cumbia buena. Vamos a. La cumbia buena. Échale China. La cumbia buena. Que venga ese rico sabor. Publicidad de Selvona. Ese famoso Fernando. Hasta Filadelfia. Publicidad de Selvona. Ahora. Que venga esa cumbia buena. Santiago Peña Huelco. Dale con sabor. Ritmo. Están bailando. Allá en DF le están gozando. Allá en San Luis le están disfrutando. Puebla y Tlaxcala le está sonando. Ea, ea. La cumbia buena. 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 ¿Cómo dice? Ahora. Échale el de vos. Que suene. Que suene. Amores. Amores. El pequeño travieso. Para el sonido Danis. Échale carnal. Toda la familia Mejía. Albino. Y que suene los amores que suenen. Ahora. Ahora. Ritmo. Échale video filmaciones. El Cavernas. La banda de Prado se canta bien presente. Gracias. Producciones Cavernas. A toda la casa de los éxitos. Familia Mendoza. Abundis. Desde Ejidos de Tultepec. Colonia en la coña. Gracias. Échale. Se llama. Cumbia buena. Esta noche llegó. Percho. Salsamanía. Solideros de Tultepec. La página oficial. Échale verso. Para Dios y Galván. Y Giovanni Campos. Departen de las gafas. De la salsa. Dale con sol. Se llama. Cumbia buena. Último cachito y se va en la cumbia buena esa noche. Ahora. Échale. Este es el guerrero de los amigos en México. Ahora. Ritmo de cumbia. Échale esa hora. Ritmo bailando. Ahí esa para el full. La banda de la baruleta de Victoria. Y la escena del movimiento. Dale con sabor. Se llama cumbia buena. Para todos los sonideros. Sonido Danis. Sonido Danis. Y discos. Álex. Que suenan los sabores. Indestructibles del sabor. Giovanni Ángel. Paraían Leo. Araceli. La banda de Alborada 1. Grado CKTP. Se va. 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 Oye.